Oh, hola. No te vi ahí. Me llamo el señor Amador, el explorador, y soy el narrador. Bienvenidos al bosque, con la cadena luz del sol, el césped verde, y el agua fresca del río. Es un lugar muy lindo. Sin embargo, debajo del aspecto de paz, hay un peligro que amenaza romper este mundo a palazos. Pero, antes de hablar sobre el peligro, tenemos que conocer al héroe de esta historia. Conocen a Conojito el Gordito, el mejor cantante del mundo y ex miembro del grupo musical Conojito el Gordito y la Mariposa Hermosa. Ahora, Conojito vive solo, debajo de un árbol, en paz con el bosque, libre de las responsabilidades y las presiones de la fama. No obstante, su vida va a cambiar muy pronto. El día empieza como cualquier día, con Conojito buscando algunos, um, homeopáticos estimulantes para espinar. Pero, una mariposa tiene un mensaje para él. Vamos a ver lo que pasa. ¡Conejito! Tengo que contarte algo. ¡Qué bonita! Espero que esa mariposa sea real. Mariposa Hermosa me mandó buscarte y avisarte sobre... Pobre mariposa, no pudo admitirle al Conojito sobre el peligro que va a venir para él. Pero, en este momento, Mariposa Hermosa llega. Ahora, es la responsabilidad de ella cantarle al Conojito. ¡Conejito! ¡Ven conmigo! ¡No es seguro aquí! ¡Espera! ¿Cómo? ¿Mariposa? Hermosa. Pero no hay tiempo para intercambiar cumplidos. Ellos estarán muy cerca. Mariposa le cuenta que hay un grupo musical nuevo que se llama Las Ardillas Guerrieras, cuyas canciones controlan las mentes de los preadolescentes y las usan para formar un ejército para dominar el mundo. El Conojito es la única persona con una voz como los ángeles que puede derrotar a Las Ardillas Guerrieras. Puesto, Las Ardillas vienen a matar a Conojito. Desafortunadamente, Mariposa Hermosa no se da cuenta que Las Ardillas ya han llegado. El líder de Las Ardillas se llama Cortés. ¡Ve a Conojito! Dice a los otros miembros Colón al alto y Pizarro abajo. ¡Mira! ¡El ex mejor cantante está afuera! ¡Colón! ¡Pizarro! ¡Quiero que Conojito muera! Las Ardillas comienzan a lanzar insultos líricos a Conojito. Dicen que el Conojito no es bueno. Él es una vieja escuela y que el único trabajo que Conojito puede hacer es presentar concursos. Luego, Cortés ve a Mariposa Hermosa y decide matarla. Si me matas, me convierte más poderosa que puedes imaginar. ¡Cállate, Mariposa! ¡El reino de Las Ardillas comienza ahora! ¡No! Conojito se siente como su corazón se ha roto. Las Ardillas empiezan a tomar las alas de Mariposa. ¡Colón comienza a fingir ser Mariposa! ¡Qué malas Ardillas! Y Conojito va a ser la próxima víctima de la ira de Las Ardillas. Ellos comienzan a lanzar insultos y granadas a Conojito. Él esconde detrás un árbol. Quiere rendirse. Pero de repente, él oye la voz de ella. No hay tiempo para lágrimas. Tú tienes que hacer un último concierto para derrotar Las Ardillas y salvar el mundo. Conojito sabe lo que tiene que hacer. Él tiene que hacer el mejor concierto que el multiverso ha visto. Necesitaría madera y sogra para hacer la tarima. Una aguja grande para coser una camiseta de guineantes. O trebosas. Micrófonos de tipe. Y, además, hace ejercicio para tener un cuerpo muy caliente. Tiene que poner cables por la tierra. Confeites. Y maquillaje. Las Ardillas buscan Conojito. Pero, Conojito está listo para una batalla de los rapeos. Tomás y caballeros. Bienvenidos al evento de siglo. Las Ardillas guerrieras contra Conojito ergodito en una batalla lírica para el destino del mundo. La música será rápida y furiosa. Las Ardillas tienen la música nueva, pero la música de Conojito es completa con coreografía de baile. Las Ardillas piensan que van a ganar con facilidad. Y, además, piensan que Conojito no tiene versatilidad. Él solo puede cantar baladas de amor. Puesto, cada Ardilla va a utilizar un estilo de música diferente. Colón comienza a usar cincronación de los labios para cantar, pero Conojito lo golpea con una balazando canción de pop. Luego, Pizarro responde con una canción amorosa, completa con angustia preadolescente. Pero Conojito toca música electrónica, tocando la música más y más alta, dejando caer el contrabajo, explotando la mente de la muchedombre con su música intensa. Por fin, Conojito termina con un corde poderoso de guitarra. ¡Oh! ¡Q.A.P.D. en paz descanse, amigo! Solo Kurtz todavía está luchando, y es la última batalla musical. Una batalla de rap. ¿Tú piensas que me puedes derrotar? Una Ardilla con el poder de volar. ¡Tocaré ritmos hasta que te machacé! ¡Cuando termine contigo, va a ser una masacre! ¡Tengo los fanáticos! ¡Soy muy guapo! ¡Soy el mejor viano! ¡Peor que el chapo! ¡Soy el mejor vio! Entonces, Conojito responde... ¡Ahoridito más y llanto! ¡Tienes que ser tranquilo! ¡Tiempo para mayas, todo nomás para el pupilo! ¡Todo estaba aquí en busca frutos secos nuevos! ¡Hasta tratando de compensar para no tener huevos! ¡Ahoridito! ¡Ahoriditoravijo! ¡Ahoridito or staan! comienza a cantar para la gente otra vez. Ahora, el grupo se llama Conojito el Godito y el Orograma de Mariposa Hermosa. Pero en realidad, no es un orograma, sino el espíritu de Mariposa Hermosa. Y las abiertas guerrillas tienen que hacer servicio de voluntario para la comunidad, como usando triangulación para medir distancia. Y Conojito y Mariposa viven felices vidas. Colorín, colorado. Mi amor, mi corazón, late más rápido que un tambor, corazón. Te quiero tener para siempre, corazón. Por eso te canto esta canción. Uh, qué pasa, corazón. Tengo demasiado amor, corazón. ¿Cómo se llama este amor, corazón? Más que amor, es una pasión. Uh, 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 uh. Cuanto más corazón, nos podemos dar amor, corazón. Y voy a darte la respuesta, corazón. Con un verso del rap es mi oración. Uh, uh, uh. Mi amor es uno para ti, somos uno para cuantos asuntos, es una fantasía. A mí me encanta todo de ti. Desde hoy, relante, estoy siempre contigo. Se derro pasó cuando te conocí. Prá, prá, mi corazón, late por ti. Y nunca te dejó, pero se arrogó el significado de tu amor para mí. Amo mi corazón. Que me prometas que me des tu corazón. Y lo voy a devolver siempre, corazón. Protejo nuestro amor con delicación. Uh, 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 uh. Ahora, corazón. Vivimos en paz y amor, corazón. Y si te tengo que describir, corazón, yo diré que eres perfección. Y mi salvación. Mi amor. Oh, mía.